Por tus detalles de alegría y porque eres paz Queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad Porque al mirarte no sonríe los ojos y la piel Queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta la luz Queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad Si tú cantas conmigo hoy esta canción, canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta la luz Queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad Si tú cantas conmigo hoy esta canción, canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Si tú cantas con tu mismo corazón Si tú cantas conmigo hoy esta canción, canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón El amor nos unirá otra vez en un solo corazón ¡Por verme!